Metemos el 2, miren, con el acelerador puesto Ahí ya hizo el cambio solita, ¿sí ven? Ahora, ¿se puede hacer con el freno? Claro, también, miren, voy a ir frenando Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy estamos aquí con la mamalona porque, bueno, resulta que ustedes me han preguntado mucho ¿Qué pedal metemos cuando mete un cambio automático? ¿Se mete el freno? ¿Se mete el acelerador? ¿No se mete nada? Pues bueno, el día de hoy les voy a aclarar eso, además de eso en plus, les voy a decir, bueno, a qué velocidad pueden meter O sea, se puede pasar de D a 2, de D a 3, entonces les voy a aclarar esas dos cosas en este videazo el día de hoy Pero antes que nada les quería subir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, entonces fácil, ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso Ante la pregunta que muchos me hacen de si yo puedo meter los cambios metiendo el acelerador o no El acelerador o el freno, si se puede, que yo puedo pasar de L, yo puedo pasar de L a 2 Miren ahí está, de L a 2, andando, claro que sí, ya se los va a comprobar L es lo mismo que 1, es L low, listo, es lo mismo que 1 Entonces bueno, aquí sencillo, uno llega, saca el frenito, cierto Lo normal, pero qué sucedió acá, pues acá nos quedamos trancados en primera, en L low que sería 1, primera Aquí nos quedamos en la primera, entonces, pero ustedes dicen, bueno y yo puedo pasar a 2 sin necesidad de parar Sí, bueno aquí paré pues porque, pero pues ustedes saben por qué, cierto Entonces listo, pues porque venía el señor de la bicicleta, cierto Pero Si no llega a venir nadie, entonces esperen un momentico Entonces Va por acá Bueno, entonces Aceleramos, nada a lo normal Y bueno, aquí como se van a dar cuenta Acelerando Meto el 2 Miren Metemos el 2, miren, con el acelerador puesto Ahí ya hizo el cambio solita, si ven Con el acelerador, ahora, ¿se puede hacer con el freno? Claro, también, miren Voy a ir frenando Y lo pasamos a 3 Ahora, venga, ¿y se podía pasar de L a 2 frenando también? Claro Claro que se podía ¿Listo? Claro que se podía Entonces, bueno, ahora, venga, ¿y puedo pasar a 2? Sí, obvio, en este momento sí Porque vamos nomás a Porque vamos nomás a 30 kilómetros por hora Entonces ahí toca pasar De hecho, aquí nos tocaría pasarlo a L de low Porque ya vamos solamente a 10 Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En este momento Vamos a 20 Para pasar a low Máximo, máximo Pueden ir a 30 O sea, vamos a 22 Y podríamos pasar a low Miren, y lo vamos a hacer ya mismo Miren Y obviamente la respuesta Pues mejora Porque es como si hubiéramos metido primera Estando a 20 ¿Sí? Entonces, pues súper bien Súper bien Ahora Lo mínimo para pasar a 2 Digamos, ustedes vienen en D Lo quiero bajar a 2 ¿Puedo? Sí, lo pueden bajar a 2 ¿Necesito meter el acelerador o el freno? No, no importa Lo pueden hacer sin meter ninguno de los pedales Lo podrían hacer así también ¿Sí? Aquí la cosa Es que ustedes tienen que revisar el mínimo de velocidad Aquí les voy a dejar una tablita Entonces El mínimo para meter L de low En este momento voy en L de low Sería 30 ¿Listo? El máximo, perdón Si ustedes van a 40 A A Porque ya está muy alta la velocidad para el cambio ¿Listo? Entonces L de low máximo a 30 Si ustedes van en D Y van a 30 Le pueden meter L sobrados Listo Ahora Segunda 2 Aquí ya le puse 2 Entonces El 2 mínimo, mínimo Perdón, máximo A 60 Si ustedes van en D Y van a 60 Le pueden meter 2 Inclusive yo iría a 55 50 No tan arriba 55 estaría mejor Aquí igual les dejo en la tablita Unos mínimos Unos máximos prudentes Para que no vayan a dañar la caja Y lo puedo hacer acelerando Sí, miren Aquí está, miren Paso de 2 A 3 De 3 A D Ahí Y todo con el acelerador puesto Como se dieron cuenta A veces lo soltaba Pero porque me le acercaba mucho al bus escolar Ahora frenando Frenando lo puedo pasar directamente a L Sí, porque voy ya nomás a 5 por hora ¿Sí? Igual, todo lo que sea de 30 para abajo Lo pueden pasar a L Si van de 50 para abajo Mejor 50 Vámoslo Igual lo pueden hacer a 55 A 55 50 Lo pueden pasar a 2 Vengi, si yo voy a 10 Lo puedo pasar a 2 Claro, también ¿Sí? O sea Lo único que yo le digo es No metan L a más de 30 No metan 2 A más de 55 No metan 3 A más de 90 A 100 ¿Listo? Eso es Vengi, si mi carro tiene 4 Bueno, pues no vaya a meter 4 Si va a más de 130 Algo así ¿Listo? Lo esforzaría más Pero Pero si ustedes van En un cambio En un cambio O sea No es necesario meter Quitar el acelerador Ni nada Miren aquí Claro, aquí ya voy casi a 30 En L Entonces, claro Y hay 7 teforzada Entonces, nada pues Vengi, se puede pasar de L a D Claro, lo acaba de pasar de L a D Y no pasó nada Aunque fuera a 30 Así no pasa nada Es que D agarra Toda la velocidad De 0 a 200 Agarra D L agarra de 0 a 30 Agarra L 2 agarra de 0 a 60 ¿Sí? 3 agarra de 0 a 100 Por ahí Y D se agarra todo Todo lo agarra D ¿Listo? Ahora Cambios prohibidos Prohibido pasar de D a R Ahí sí dañan la caja Porque van hacia adelante Y de un momento a otro Le dicen que vaya para atrás No, ahí sí Malísimo ¿Puedo pasar de D a N? Sí ¿Puedo pasar de R a N? Claro A N se puede pasar Desde cualquiera Desde la L Desde el 2 A N Se puede pasar a cualquiera Y a P Únicamente Sí se lo pueden pasar Desde cualquier cambio a P Pero únicamente Si el carro está quieto ¿Listo? Espero les haya servido Este consejo ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué se puede meter Acelerador, freno O no hacer nada A la hora de hacer el cambio Y es indiferente? Fácil Resulta que Ustedes en el mecánico Sí señores Se les enseñó Que tenían que meter el embrague Y soltar el acelerador Pero porque ustedes Hacen la operación Del embrague Con sus pies Pero es que aquí La operación del embrague Se hace sola Entonces cuando ustedes Le dan la orden a la caja Por eso es que no entra simultáneo En un carro mecánico Ustedes meten tercera Y ya fue tercera En un carro automático Ustedes pasan No sé De 3AD O de 2AD O de LAD O de LA2 No importa Y él Se demora un poquito Y él dice como tú Y ustedes pueden seguir Con el acelerador Con el freno No importa Y él se demora Un lag de tiempo Uno Un segundito Un segundito y medio En agarrar Si me hago entender Entonces ¿Qué pasa? Ese segundito y medio En el cual el carro Como que Después Ahí sí Ahí sí Hace el cambio En ese segundo y medio El carro hizo solo La operación De separar al motor De las ruedas Pasar al siguiente piñón Y juntar Lo cual hacemos Con el embrague Pero como aquí no hay embrague La camioneta Carro Lo que sea Lo hace solo Por eso Es indistinto Ustedes Van acelerando No Vengui Si va acelerando No es malo Porque empieza un disco A andar más rápido Que el otro No porque La misma caja Con la computadora El carro Bloquea el motor O sea Ustedes pueden acelerar En ese momento Pero como se dieron cuenta El video Si paso al siguiente cambio Acorta la potencia Aunque ustedes estén acelerando El carro en realidad Deja de acelerar En ese momento Hace el cambio Y ahí si vuelve y conecta Lo hace solo el carro Y deja de acelerar En ese momento Automáticamente El video de hoy Lo hice con mucho amor Con mucho cariño Para que ustedes Aprendan algunas tácticas En el carro automático Algunas curiosidades Bueno También les recomiendo Mi curso en Patreon Ya saben Yo estoy dictando En este momento claves Pero solamente le puedo dictar A 8 personas 7, 8 personas al mes Por lo cual no alcanzo A cubrir realmente Toda la demanda Ustedes me escriben mucho Entonces bueno Pues yo para intentar Acudir a la mayor Parte de gente Perdón Atender a la mayor parte De gente Pues bueno Me creé mi curso virtual En Patreon Aquí abajo como comentario Está acá en Facebook O en Youtube Les dejaré el link De mi curso virtual En Patreon Son mis 40 clases En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces mis 40 mejores videos Y tal vez del hecho En orden Entonces ustedes lo miran Si les gusta Pues se inscriben A mi curso Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.